Unas 300 productoras de León y Chinandega continúan trabajando con el sistema de riego de alta presión que les ha dado buenos resultados en la siembra de sus parcelas agroecológicas, agregó la Coordinadora de Mujeres Rurales. Utilizando sistemas de riego a baja presión, pero en el camino las mujeres compraron, invirtieron, las familias en sistemas de riego un poquito más fuerte y así sembraron maíz, pipianes y ayotes, que es como pipián y ayotes es la venta fuerte en este periodo que pasó de Semana Santa y previo a la Semana Santa, entonces de ahí obtienen ingresos, pero ya ahorita están dándose las mazorcas y esperamos que tengan un buen rendimiento que todavía no se sabe muy bien, pero las mujeres han utilizado las técnicas de fitomejoramiento participativo, que es una técnica que empezamos a trabajar duro en el 2020-21 fuerte y todas las mujeres saben la técnica y cómo desde la siembra de las semillas hasta que sacan la producción, el mantenimiento con las prácticas agroecológicas y con biofertilizantes para combatir las plagas y además las plagas con insecticidas orgánicas cada cuatro días para las trampas y todas esas cosas para evitar que se infesten las parcelas. Estas tecnologías son tecnologías que vienen a contribuir para que se adapten al cambio climático, entonces el sistema de riego de baja presión lo que hace es que cae la gotita de agua en el piecito de la planta, si es en la parcela agroecológica, en la plantita del tomate, de la chiltoma, de la berenjena, del pepino, de lo que tengan sembrado, igual en los pipianes y en los ayotes, entonces con lo que siembran mayoritariamente las mujeres el maíz y el plátano, por ejemplo, también sembraron plátano, pero el plátano dilata más, va a estar como en noviembre. Dijo que ante los costos de los insumos estas han creado su propio fertilizante. Los productores ahora llegan a buscar propio fertilizante porque la gente está como agotada, cansada, lo que más echa la gente es urea y la urea el año pasado costaba 1.300 el quintal y ahora cuesta 2.600, 2.500 puesto en la comunidad, sí el doble de lo que costaba entonces y la urea sí se necesita porque las tierras están enfermas, están cansadas por, no sé, desde principios de los 50, algodón, tabaco, plátano, todo lo que se le da y ahora caña de azúcar. Entonces, ¿qué celebramos el Día de la Tierra? Pues con mucha más razón las mujeres siguen las prácticas agroecológicas para contribuir al medio ambiente y para contribuir a la sanación de la tierra. Noticias 12, Darlen Tellez.